Bien, tenemos el HTC 9, procederé a ponerle su 4G, que ahora viene, que se puede hacer grande o pequeña, en este caso lo vamos a hacer pequeñita. Les pondré un micro SD, y este aquí viene el móvil. Procederé a ponérsela con su cuchito, igual que el uña, trae sus audífonos y su cable para cargarse. Muy bien, procederé a ponerle eso para ver que tal funciona. Gracias. Gracias.